Este es el Café de Diario 55, somos el canal de todos, Super TV. En esta mañana vamos a hablar del Jardín Botánico de Santiago, el Secretario General del Consejo que regentea, que administra, que conduce este importante pulmón de Santiago de los 30 Caballeros. Está con nosotros Nelson Bautista, quien damos los buenos días. Buenos días, muchas gracias. De verdad que para mí es más que un placer estar por primera vez aquí, con una queja constante porque no me habían invitado antes. Creo que es bueno que siempre haya esa ocasión de encontrarme con ustedes. Pero siempre hemos tenido pendiente el Jardín Botánico porque incluso antes de la inauguración allí estuvimos conversando con Francisco Domínguez Brito, que es uno de los arquitectos, ¿verdad?, de este Jardín Botánico. estuvo también con nosotros recientemente. José Dolores Hernández. José Dolores estuvo con nosotros recientemente. Este consejo del Jardín Botánico, ¿cómo está conformado? Mira, este consejo es un modelo que se quiso implantar para poder manejar de una manera, para darle continuidad a un proyecto que se iniciaba hace ya más de 15 años, pero que se le dio forma, tal como dicen, en 2018 cuando se inauguró. Y se quiso constituir un organismo multisectorial que incluyera al sector privado, al sector público y a los propietarios originarios del terreno donde se construyó el jardín, que es la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ustedes recordarán, ahí se iba a construir la UAS hace poco más de 30 años. Y entre otros terrenos que se fueron agregando luego, pues, ellos cedieron esto para este jardín. Entonces, el preside la UAS, pero lo componen las instituciones del Estado que tienen que ver con el tema, como el Ministerio de Medio Ambiente, la Gobernación Provincial, la Alcaldía, la Oficina Senatorial, grupos privados como la Sociedad Ecológica del Cibao, la Fundación Saltadero, y también personas como municipios. En este ámbito estamos el licenciado Francisco Domínguez Brito, un servidor, y el doctor Genaro Martínez. O sea que es un consejo, es la Junta Directiva, es un consejo que incluye varios aspectos de la cotidianidad para que la institucionalidad se mantenga en el tiempo, sin importar quién esté en el poder ejecutivo o en los gobiernos locales desde el punto de vista político. ¿Cómo se compone y cómo se elige? ¿Quiénes lo eligen a ustedes como parte del consejo? El consejo fue creado por decreto, primero en 2011, en un decreto del presidente Fernández, crea el consejo gestor para lo que era un parque temático. En un acuerdo que se hizo con la UAS, la UAS dijo, bueno, yo sé del terreno y tenía dos condiciones. Una de ellas, que le pusieran el nombre de uno de sus profesores en mérito, de Santiago, el profesor Eugenio Jesús Marcano, y la segunda es que al ser un terreno, que la universidad tiene esfuerzo, tiene autonomía, pues la universidad debía mantener el control desde el punto de vista de la presidencia de este comité del parque temático en ese momento. En 2017, cuando ya se va a inaugurar el Jardín Botánico, el modelo que se busca, tanto en el Jardín Botánico como en el Parque Central, es que sea administrado por estos patronatos y por decreto se crean los consejos. Y en los decretos se especifica que deben convertirse en asociaciones sin fines de lucro. Entonces, en ambos casos, tanto como le digo en el Parque Central como en el Jardín, son asociaciones sin fines de lucro que en el caso del Jardín Botánico, en este momento ya está un poco más ampliado e incluye todas las universidades con presencia en la ciudad. Incluye, por ejemplo, la PEDI, el Centro, el Consejo de Desarrollo Estratégico, incluye al Infotep, incluye a personalidades de la vida cotidiana y así por el estilo. ¿Y cómo han estado las metas, objetivos a lograr hasta el momento? Mira, el Jardín se proyectó para estar en un punto, digamos, óptimo en cinco años. Se inauguró en 2018, vamos por el tercer año de su inauguración. La verdad que hubo algunas situaciones que impidieron que el ritmo de trabajo siguiera como estaba planificado, especialmente de índole financiera. Ustedes recordarán que hubo un cambio de gestión en el Ministerio de Medio Ambiente en 2018 y ese cambio de gestión no necesariamente nos benefició porque, digamos que, lamentablemente, a veces en el estado las prioridades cambian. Ese ministro no tenía... Eso era un negociante barato el que estaba... No tenía Santiago entre sus prioridades. Ni en ninguno, el medio ambiente para ese señor... Abandonó un poco lo que era el proyecto desde el punto de vista del apoyo financiero que estaba, como le digo, dividido el presupuesto a cinco años. Al ocurrir esto, el Consejo tuvo que echarle mano, digamoslo así, a agenciarse con el sector privado la construcción de las infraestructuras que se hicieron. O sea, en el 18 se inauguró la verja perimetral y la avenida, un cascarón. Dentro, las instalaciones necesarias, la ha ido construyendo el sector privado con apoyo del patronato y desde el gobierno, pues, estamos ahora retomando ese ciclo de, digamos, de acompañamiento para concluir este proyecto que es un proyecto de ciudad y es un proyecto de beneficio a toda la región. Nelson, por ahí mismo, porque yo veo que el tema nos preocupa, lo analizamos, pero no tenemos claro, saliendo un poco del jardín botánico y hablando más del ambiente, ¿de qué debemos hacer? Porque todos los días hablamos de misión cero, ya los países han firmado que para el 30 no tendremos vehículos, vemos que mucha gente cree que nada más es sembrar, 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 y no vemos como un plan concreto de qué tenemos que hacer. Por ejemplo, en República Dominicana, yo digo, cada vez que me hablan de sembrar o me hablan de medio ambiente y no me hablan de reciclar, o los tres elementos de rehusar, reciclar, y todas esas, reducir, reciclar, cosas como esas, no, de sembrar. Aquí todas las empresas entienden que cogen a sus empleados, van al río Yaque, siembran diematica, se tiran una foto y les cambian. Esa visión de descuidar el medio ambiente. Mira, recién hoy o mañana concluye la conferencia de las partes de la discusión del cambio climático que celebra en Glasgow, como ustedes conocen, se hacen una serie de compromisos y de una manera muy aceptiva, es bueno, a nivel local, la mayoría de la gente lo que ve, le echa mano más fácil, es que simplemente hay que sembrar, porque cada cantidad de árboles determinada elimina una proporción de CO2, etc. Y desde el punto de vista técnico hay una realidad de que eso funciona. Sin embargo, como decía una canción aquella, dos años cuando éramos un poco menos jóvenes de los guaraguados, no basta rezar, en este caso se aplica muy bien, no basta sembrar. Nosotros ganamos mucho con reforestar, nosotros ganamos mucho con tratar de cuidar nuestros bosques, sin embargo no será suficiente de cara a lo que nos, no a lo que nos viene, a lo que está encima de nosotros que es la crisis del clima. Es necesario todavía cambios más profundos en la conducta de consumo del ser humano, en los medios de movilidad, en los medios productivos, las dos labores humanas que más causan emisiones que dañan el medio ambiente y que dañan la atmósfera son el transporte, la galería, la generación de energía y el transporte y la movilidad. Esos tres elementos juntos acaparan más del 70% de los que se llaman gases de efecto invernadero y de aquellos productos que dañan, que alteran el clima y que van a llevarnos sin lugar a dudas, eso no tiene discusión, a una catástrofe que puede ser en 10, que puede ser en 20, que puede ser en 100 años, pero sabemos que eso nos llevará ahí y si lo sabemos nosotros tenemos que actuar en consecuencia. Como país, nosotros somos de un país de bajísima emisión, los países en desarrollo todos lo somos, emitimos muy poco a esa contaminación pero no es que dejemos de emitir, sin embargo somos de los más altos riesgos. En el caso de la isla, nosotros como isla estamos en los 10 primeros lugares de riesgo climático. Entonces, como ciudadanos nosotros tenemos que empezar a predicar con el ejemplo. ¿Por qué, Nelson? Para no pasar eso de alto. ¿Qué tenemos que hacer y por qué? ¿Por tratarnos de una isla? Mira, vamos por el primer punto, por supervivencia. Porque nosotros, a diferencia del territorio continental, por decir algo de Estados Unidos, si tienen un problema en el norte, pueden emigrar su población al sur, por ejemplo. ¿Nosotros a dónde vamos a emigrar al mar? Si la erosión, si el aumento del nivel del mar afecta a comunidades, usted tiene por ejemplo el caso de Samaná, que hasta hace pocos siglos Samaná lo dividía un canal. El nivel del mar es muy bajito. Usted tiene Anagua, que con cualquier elevación del nivel del mar, el mar se mete Anagua. Si se eleva el nivel del mar y esas poblaciones se inundan, nosotros tenemos muy poco otro territorio a donde tener residencia. Además, nosotros dependemos, en este momento nuestra principal locomotora es el turismo. Si la erosión de las playas, como está ocurriendo en las terrenas, como ocurrió, ustedes saben, en Cabarete, Puerto Plata, que a cada rato hay que invertirle para restaurar. Si la erosión daña nuestras playas, que es el principal atractivo de nuestro país, ¿dónde va a parar nuestro turismo? Y más aún, miren lo que pasa con el sargazo. El sargazo, una de las situaciones visibles de los efectos del cambio de clima, es la invasión de sargazo que cada año se hace con más insistencia. Y otro fenómeno, aún más destructivo, porque el sargazo daña la visual y daña un poco el turismo. Pero piensen en los fenómenos climáticos, o sea, los huracanes, por ejemplo, las tormentas, más asiduas, nosotros como isla estamos en el centro de su trayectoria. Por eso es que somos mucho más vulnerables. Y nosotros no es mucho lo que podemos hacer para evitarlo, pero sí para adaptarnos y tener resiliencia, o sea, tener la capacidad de sobrevivir a esos embates. Y hay muchas cosas que están previstas, no planificadas, porque somos como país muy pocos planificadores y previsores. Por ejemplo, el hecho de que una gran parte de nuestra población, y Santiago es un ejemplo negativísimo de ello, reside en zonas de alta vulnerabilidad, quiere decir al lado de ríos y arroyos. Cuerpos de agua que alguna vez fueron ríos o fueron arroyos, la misma situación de deforestación y de crisis del clima los seca, y la gente se muda. Tú tienes el arroyo Gurabo, el Jacagua, el San Francisco, el Nibaje, el Colorado, son todos cordones transportadores de basura y de miseria, que ante cualquier fenómeno la defensa civil tiene que estarlo sacando. Tienes el caso de Rafael. Entonces, todos esos detalles nosotros tenemos que enfocarnos en resolverlos. Ya hoy día tenemos una temperatura mucho más alta producto del calentamiento global, el sargazo que mencionaba, los fenómenos del niño, la niña que trae agua, otro sequía. Hemos estado viviendo todos estos cambios, Nelson, en los últimos años. Incluso uno piensa que desde que Margaret Thatcher, que fue la que tomó la iniciativa en aquellos años, de que estos países poderosos se reunieran. Pero todo se convierte más en retórica, en un elemento donde el que hable más bonito, un escenario para lucírsela. Y sin embargo, de el dicho al hecho hay mucho trecho, como se dice, que hay tanto dinero para invertirlo, pero estamos peor cada día. En buena parte, porque es cierto que mucho de lo que se decide en las grandes cumbres se queda en papeles. Se queda en papeles, si te fijas la cumbre de París, el acuerdo de París, que fue la COP21, pues se propuso una serie de metas que lamentablemente los grandes emisores, los monstruos de emisión de estas situaciones como son China, Estados Unidos y Europa... Que ven culpándose uno con otro. Ellos mismos no lo han cumplido. Entonces a los países pequeños nos queda seguir haciendo fuerza, seguir haciendo presión, seguir haciendo necesidad de visibilizar que el problema es que ellos atentos a que seguir creciendo su economía, pues no pueden llevarse de paro todas estas islitas, todos estos territorios vulnerables, y que finalmente se convierta en una crisis de migración que ya está ocurriendo en algunos lugares de África y de Oriente, y se convierta en una crisis humanitaria sin precedentes como la humanidad quizás no ha conocido nunca antes. Vamos a ir a la publicidad y luego conversamos, continuamos el conversatorio con Nelson del Jardín Botánico. Hemos llevado también el tema, porque esto es la parte holística del tema medioambiental, el Jardín Botánico es un elemento de recreación y todo eso, pero hay que aprovechar el conocimiento de los técnicos que muchas veces son relegados, porque a veces predomina más el elemento político, y tenemos nosotros falencia, y vivimos patinando en lo seco, como se dice, y no podemos buscar. Yo quisiera ver que aquí definitivamente tuviéramos temas serios acerca del río Yaque, temas serios acerca del reciclaje. Que si mal no recuerdo, Nelson estuvo también involucrado en los adecentamientos que se hicieron en Valle Nuevo, ¿verdad? Sí, trabajé bastante colaborando en ese momento, y bueno, y ahora el ministerio está tratando de completar la reubicación, porque es un esfuerzo, o sea, la madre de las aguas. Si nosotros no lo recatamos, si no damos ese solo ejemplo, como país tenemos un destino demasiado. El sur tiene agua, el norte tiene agua, gracias a... Así es. Vamos a dar paso a Xiomara y al Café Santo Domingo, para así en la pausa nosotros disfrutar esta riquísima taza de café, el mejor café que se produce en República Dominicana. Muchas gracias, Xiomara. Sabor que empieza en el aroma, y estas tres variedades de café de gran origen, 100% dominicano, sembrado en Polo Barahona, Rancho Arriba, San José de Ocoa, y la cordillera central. Café 100% dominicano, Suardí, Gran Sierra y Perlas Rojas. Publicidad y ya volvemos. Gracias. 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 Nelson Bautista está con nosotros en el Café de Diario 55 del Consejo del Parque Jardín Botánico de Santiago, secretario general, pero como es un experto, es un técnico, un profesional en medio ambiente, conocedor y con una larga data, entonces nosotros aprovechamos para abordar otros temas que son de interés y que están relacionados con el mismo, porque hace un ratito hablábamos de la República Dominicana y del grado de contaminación, recuerdo Nelson que en una oportunidad aquí nosotros rechazamos, hubo protesta porque nos traían el rocash, que son estos elementos tóxicos que depositaban en la República Dominicana desde otros países y sin embargo nosotros entonces instalamos una planta que se maneja con el carbón. Y no solamente eso antes que entre Nelson, eso genera escoria, eso genera humo y eso genera también el rocash, no solamente eso, eso está dañando todo lo que es ahí. Es que es desecho tóxico. Bueno, ustedes han puesto un tema interesante, la planta de Punta Catalina, que es a la que se refieren, en efecto es uno de esos proyectos que nunca debieron ser, en su momento la justificación del gobierno dominicano es que la otra opción era gas natural y que no había gas natural garantizado hasta los próximos años, sin embargo la cotidianidad, la realidad mundial nos da en la cara y si miran el caso de Estados Unidos y de otros países, los grandes proyectos de plantas de carbón han ido siendo cancelados uno por uno, son plantas que están siendo sacadas de servicio por ser lo que se llama no solamente una planta de combustibles fósiles, sino una planta de carbón que es de alta contaminación por el tema de los desechos que como bien dice, genera. El caso de Punta Catalina es en este momento un mal necesario porque es difícil que el gobierno pueda prescindir de los casi 600, 700 megas que genera Punta Catalina en un sistema de déficit, sin embargo debería marcar el antes y el después en el nunca más, nunca más nosotros podemos darnos el lujo de tener una Punta Catalina o de tener una Coyentrix o de tener otras plantas de Bunker C y de Fuloy que son combustibles altamente contaminantes y a nosotros no nos luce, simplemente no nos luce porque somos uno de los países que tienen el privilegio de tener más horas luz a través de, por nuestra posición geográfica y que puede permitirnos tener mucho más paneles de solares de campos, como se llaman plantas solares de generación fotovoltaica, pero también tenemos la bendición de un viento privilegiado en muchos puntos del país que ustedes han visto que se han ido instalando parques eólicos. Y de Ñapa tenemos un mar por los cuatro costados para poder generar una energía que está cada vez más en boga en base a la cinética, en base a la fuerza de las olas. Y de Ñapa tenemos un poco de energía hidroeléctrica, es cierto que no hay mucha, pero manejada de un modo eficiente, que el modelo que se está usando a nivel de los países más desarrollados es pequeñas hidroeléctricas, no son grandes presas como la que se pretende hacer en las placetas o en Boca de los Ríos. Son pequeñas hidroeléctricas que hay más de 100 ejemplos en el país, muy exitosos en todas esas cordilleras, arabacobacos, hay 5 o 6 solamente en esas cordilleras que si usted va, la gente está feliz y cuidando su bosque, porque de ahí sacan también su electricidad. ¿Por qué no grandes? Porque yo creo que el debate se ha ido, se ha ido, y yo siempre le digo a mis amigos que de la sierra, hay técnicos, está la Academia de Ciencias, ¿por qué no grandes presas y por qué pequeñas? Para llevar un poco de luz, porque a veces uno está en el medio de ser el que transmite la información y a veces si defiende, yo soy un defensor de las presas, y entonces como aquí se ha acostumbrado es que cuando un comunicador habla, la gente entiende que habla por dinero, y si te vas por otro, eso es un enemigo y que ya cualquier otro... Estamos divididos en dos, enemigos del desarrollo y dos... Impacto medioambiental. Dejenme, ante todo, aunque ustedes me invitaron como parte del consejo, estoy hablando ahora como ambientalista o la Fundación Acción Verde que coordino, nosotros nos oponemos a las grandes presas por tres razones elementales. La primera de ellas es que una presa grande tiende a matar lo que llaman el caudal ecológico de un río. Cuando tú haces una presa grande y lo vivieron los residentes entre Jánico y esa zona cuando hicieron la presa de Bao, de ahí para abajo ya el río se convierte en poco o casi nada en términos de valor ecosistémico. Se convierte en un gran cuerpo de agua que son necesarias, no dejan de serlo. Sin embargo, cuando tú miras el ejemplo de lo que ha ocurrido en este país con las grandes presas, hace poco más de un mes se anunció un gran proyecto de reforestación en el contraembalse de Tabarias Bao. ¿Por qué? Porque las presas terminaron peladas, especialmente por el tema de la ganadería y la sedimentación ha llevado a tumbar la vida útil de esas presas y ya prácticamente no generan lo que nunca generaron para lo que se presupuestó y ahora generan mucho menos y el embalse coge cada vez menos agua. Entonces, ¿por qué pequeñas presas? Bueno, aparte de la inversión que cuando ustedes miran en números una cantidad impresionante en términos de cientos de millones de dólares, por tanto miles de millones de pesos, con esa misma inversión tú haces 10, 20 veces más capacidades de eso, de pequeñas presas que permiten que el agua siga fluyendo por ese caudal de los ríos y que permiten un involucramiento comunitario. ¿Cuál es el dolor más grande de las comunidades? Miren la presa de Monción, es muy necesaria, pero Monción no tiene agua potable, señores, de su presa. La presa que se pretende construir Santiago Rodríguez, Boca de los Ríos, no le va a dar agua a Santiago Rodríguez, que hace apenas 3 años se le murieron 5 mil cabezas ganados por la sequía. Entonces, tú le montas una presa a un pueblo que va a seguir muriendo de sed para aprovechar un agua que va a beneficiar otras comunidades que a lo mejor no existen tanto. Entonces, cuando tú hablas del caso de las placetas, el tú desviarle el cauce del río el río Jagua para poner un poco más de caudal al vaho porque ya no da y hace, en el tiempo que la iniciaron, hace más de 10 años, ya no daba. Ahora lo modificaron y estamos seguros, pueden hacer las mediciones que quieran y varias instituciones ya lo están haciendo. El caudal es mucho menor ahora que hace 10 años, sin embargo, la presa la quieren incrementar con un caudal menor, desviando un río hacia otro. Todo lo que esté entre ese punto del río Jagua que van a desviar y el río Vaho, ecológicamente hablando, se va a morir porque el cauce de ese río va a desaparecer desde el punto de vista formal. Entonces, si usted va a una comunidad que se llama Paso de la Perra, allá arriba, si usted va a Arroyofrío, si usted va a 3, 4 comunidades entre Manabao y Jarabacoa, a los Rajaos, por ejemplo, usted se va a encontrar con micro hidroeléctrica que funciona de 100 megas, de 150, de 80, que te mantienen comunidades enteras. Y la inversión, ¿cuál fue? Bueno, la mayor parte de la inversión la hizo, por ejemplo, el programa de pequeño subsidio de las Naciones Unidas con apoyo del Estado y aquí y allá, pero lo hizo la comunidad en acompañamiento. Y esos modelos de desarrollo, no hay que reinventar la rueda ni teorizar sobre la base de un supuesto. Búsquelo en Europa y usted verá lo que recomiendan los organismos internacionales allá. Más micro hidroeléctricos, menos embalses grandes y que solamente se hagan los cuerpos de agua necesarios para garantizar el abasto de agua potable. ¿Cómo hacer para hacer entender a ambos lados? Porque hay un grupo que dice, eso no se toca. Y hay otro grupo que dice, eso no me conviene. Como en el medio, porque yo entiendo que por eso es importante la conversación. Grande no, pequeña sí. Que de hecho alguien me envió, que era la teoría de un señor apellido Jorge, que fue el que conceptó eso, que era un ecologista. Y eso era lo que decía, una pequeña, no grande. Pero hay gente que se niegan rotundamente a que se haga nada. Mira, es un poco difícil socializarlo porque el árbitro en todo esto, el mecanismo de control debería ser el Ministerio del Medio Ambiente y una cosa que se llama licencia de impacto ambiental. O sea, necesita un estudio de impacto ambiental y una licencia ambiental que diga que eso es viable. Y con esa licencia, además, tiene que tener una validación social. Y eso, lamentablemente, el propio Estado que vive violando su propia ley, no solo la ley 64 del 2000, que es la ley marco de medio ambiente, cuando empieza estos proyectos sin tener la licencia ambiental. Le puedo decir, por ejemplo, el caso de Santiago Rodríguez, esa presa se inició en el gobierno pasado y la continuó este gobierno y no tenía ningún papel de colmado. Como licencia del Ministerio del Medio Ambiente, no tenía conocimiento, no tenía ni siquiera solicitado esa licencia. Y el Estado se planteó invertir miles y millones de pesos sin eso. Cuando tú, como ciudadano, empiezas a hacer una casita y si no va al ayuntamiento y te la paras, va al medio ambiente y te la paras. Y ellos no empezaron a hacer. Entonces, la placeta tiene una licencia de 2009, espirada hace cinco años, en 2014. Y como quiera, también pretendía seguir ahí. Entonces, el ente que debe decir si eso es viable o no. Es ese. Pero también está el Ministerio de Economía, que tiene una cosa que se llama SNIP, que es que evalúa si un proyecto de inversión realmente va a dar los beneficios que dice en base a esa inversión, de inversión pública. Si no tiene ese código, ¿por qué el Estado lo inicia? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué le pasa por encima al medio ambiente y le pasa a economía? ¿Por qué algún que otro funcionario se pone eso en el capricho y quizás, digamos así, quiere dar resultados, por no decir otras cosas, y avanza sobre la marcha sin ver ni siquiera su propio procedimiento? Ese es el problema. Eso que usted dice, tenemos que ir a la pausa, pero aquí en la Estrella Sadalá, que yo lo llamaría un ecocidio, donde se va a construir una plaza, una cosa, allá habían cientos de árboles. Ayer pasé por encima del elevado, que de hecho, cuando estuvo por aquí el otro día un ambientalista, o creo que estuvo Alexis Sosa, nos decían que todavía eso no tenía licencia de nada. Y ahí, eso es tierra arrasada, ahí se está construyendo. Y ahí se tumbaron un montón de árboles. Ahí no queda nada absolutamente. Estamos hablando de Juan Pablo Duarte con Estrella Sadalá. No sé si lo estamos metiendo muy profundo a alguien que vino, pero quienes defendemos el medio ambiente, necesitamos una respuesta con relación a eso. Pensábamos que se iba a construir esa plaza en medio de esos árboles, porque es el formato. Cuando usted va a un supermercado hoy a los parqueos, usted ve la realidad de que estamos tratando de construir y de llevar la naturaleza dentro de eso, pero ahí eso es una cosa terrible. Pero vamos a ver con Nelson qué nos dice con relación a eso. Publicidad y volvemos. Gracias. 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 El programa, cuando estamos en la parte de la publicidad con Nelson, que es un gran conocedor, como decíamos nosotros hace un ratito, un gran ambientalista. Y ya planteaba Edison el tema de esta gran obra que se está construyendo aquí en Santiago, que sin lugar a dudas le estará arquitectónicamente dándole un cambio extraordinario a esta ciudad que ha ido creciendo. Uno muchas veces piensa que de manera desproporcionada, porque como que las cosas, aunque más las planifiquen, siempre sale de... es como los ríos, que sale de su caudal cuando viene agotado. La pregunta de Edison, mira, hay proyectos privados en la ciudad, grandes proyectos privados, este es uno de los que cita. En realidad nos cuenta que ellos, los inversionistas de toda esa franja, han tratado en la medida de lo posible de rescatar algunos de los árboles de mayor porte que había ahí. Unos lo llevaron a un parque de un supermercado, otros lo llevaron a la Pucamayma y a otros lugares. Pero no deja de ser doloroso que la ciudad pierda sus pulmones. Y esto tenemos que ser, los ambientalistas tenemos que ser coherentes, nosotros no somos enemigos del desarrollo, pero la ciudad tiene que planificar mejor su urbanismo. Santiago le quedan todavía muy pocos, pero le quedan pulmones verdes. Y quizás uno de los elementos más trascendentes de que hayamos tomado la decisión como ciudad y el gobierno en su momento de dejar pequeñas reservas, pulmones verdes a lo largo y ancho de los puntos cardinales de la ciudad, ahí es que se enmarca la importancia. En ese sentido, quiero volver al redil de hablar, por ejemplo, del caso del Parque Central, que son 400 mil metros. El caso del Jardín Botánico, que es el pulmón más grande que tiene la ciudad, son 650 mil metros. Que en la medida que la ciudad va avanzando hacia el norte, al cabo de 10, 20 años, ustedes que tienen una edad todavía para vivir 50, 60 años más tranquilamente. Veremos cómo en 10, 20 años la gente dirá, wow, qué bueno que dejaron esto porque no han dejado, y que se deje protegido. De ahí la importancia que eso se deje en manos de instituciones como la que la manejan, que están ajenas a, que no necesariamente el Estado tiene todo el control, que ahorita decían, no, vamos a coger eso para hacer un proyecto habitacional, por ejemplo, cualquier otro disparate. Usted tiene, en el caso de la zona sur, Laguna Palo Amarillo, allá en Baitoa. Tiene más acá Laguna Prieta, detrás de la zona franca de Matanza, que tiene también poco más o menos 200 mil metros de área verde. Tiene el caso de Monteverde, frente a la fortaleza. Tiene el caso de Rafei, del ecoparque de Rafei, detrás del recinto penitenciario, que es un gran pulmón de lo que quedó con la avenida de Olga y Noel, que se reforestó y está creciendo. Tiene el parque en Villa González, el parque de las Lagunas. Tiene el caso del corredor ecológico del río Jacago y del Saltadero, que es otra área protegida. Estoy hablando de pequeños espacios que en el futuro serán de los pocos reductos intocables que tendrá la ciudad. Y de ahí la importancia de preverlo desde ahora, y de ahí la importancia de que, como ustedes se han inquietado cuando se llevaron a sus árboles, nos inquietemos ante cualquier movimiento, lo que está pasando en esa cordillera setentrional. Si usted pasa hoy por la circunvalación norte y tira su mirada hacia el norte, verá, desde que usted empieza entre Tamboril y Alcagua, a ver todos esos desmontes, hace apenas unos días hicieron un gran desmonte detrás de la gruta de Santa Rita ahí, impresionante, 200 tareas, 300 tareas de terreno, un poco más arriba también. Y si como ciudadanos los vemos y los dejamos pasar, y no nos inquietamos el cómo y el por qué, en el tiempo después, como dijo Fran ahorita, usted sentirá ese vaporizo, ese aumento a la temperatura perceptiva en la ciudad, lo que los técnicos le llaman esa percepción térmica, que seguirá creciendo, que seguirán creciendo las afecciones respiratorias por el tema de que menos árboles, más contaminación, menos filtro, de que las personas seguirán padeciendo de menos condiciones, menos favorables de salud, porque si usted le quita los espacios, usted irá a caminar también. Entonces nosotros tenemos que aferrarnos con unos ingredientes a nuestros espacios verdes, ustedes como ciudadanos, como comunicadores, defender cada uno de esos pequeños sitios que uno dice que casi siempre aparece un genio que quiere invertirse un proyecto dentro de ellos para quitarle un pedazo, porque es mucho más fácil al terreno público llevarle un pedazo. Entonces nosotros tenemos que, como ciudadanos, aferrarnos a eso y defenderlo, porque finalmente eso es el legado que nosotros vamos a dejar a las generaciones por venir y a nosotros mismos que vivimos buscando como esos pajaritos abajo un palo a donde guarecernos cuando ese calor nos abraza. Y si hablamos como pulmón es porque esto es como una esponja que absorbe todo ese monóxido de carbono que se emite en las grandes ciudades. En efecto, aparte de que aminora el tema del ruido, pero uno lo ve desde el punto de vista humano y lamentablemente nosotros tenemos que ver la isla y el planeta desde el punto de vista biocéntrico. ¿Qué es esto? No es solamente el ser humano. Bueno, todos los santiagueros sabemos la cantidad, por ejemplo, de bandadas de pericos y cotorras que atraviesan la ciudad ahora buscando una parte de la vida ahí, por ejemplo. Buscan ahora otros reductos. ¿Por qué? Porque le estamos destruyendo sus ambientes naturales. Sus hábitats. Y mientras le estamos destruyendo sus hábitats y volviendo a las presas, que era tu tema. ¿Ustedes saben cuántos ríos se llaman los Dajaos y comunidades en este país? Hay por lo menos cuatro, cinco, seis en esa cordillera. Se llaman los Dajaos porque antes esos ríos tenían un pez que se llamaba Dajao, que es nativo de la isla, que estaba mucho antes de nosotros llegar. Sin embargo, ¿quién acabó con los Dajaos? Acabaron las presas con los Dajaos. Acabaron las presas con los camarones porque son especies que deben ir al mar a desobar y volver a aguas de arriba. En Baos, antes de la presa, había miles de Dajaos. La gente vivía, se alimentaba. Ya no existen y eso lo causan las presas. Son esos efectos, eso disparate un animalito. Pero ese es el efecto en cadena de la extinción en masa, de la biodiversidad que provoca la huella humana. Y nosotros tenemos que verlo así. El planeta va a seguir con o sin nosotros. Pero a nosotros nadie, dijo el laudato si, nadie nos ha dado el derecho de propiciar la extinción. Y nosotros tenemos que verlo en ese conjunto y preservar espacios para la biodiversidad. Uno de ellos, y el más importante de Santiago, es el jardín botánico. Yo siempre digo que lo que nosotros necesitamos es una visión de Estado, de Estado completo. Porque, y vamos a la circunvalación ahora para que veamos un poco el río Yaque. Le decía el otro día a alguien, que no sé a quién se le ocurrió hacer un parque abierto, en plena circunvalación, no sé si ustedes lo han visto, un parque abierto para niños, en una avenida sumamente peligrosa, que yo digo, bueno, el padre que lleva un niño ahí, que puede salir corriendo a la circunvalación. Circunvalación. Lila, en una parte, Lila. Y en otra parte, más abajo, después que uno pasa la joya por ahí, el río ni se ve, porque ahí se ha dado como una, se ha crecido una hierba. ¿Qué está pasando ahí? Ahí está pasando algo que yo le voy a decir en breve. Estamos perdiendo el Yaque. Cualquier, cualquier otra elucubración que hagamos, volvamos a la presa. Tú le haces otra presa y le quitas más agua al Yaque, lo seguiremos perdiendo. El Yaque se está perdiendo, porque aquí el problema no es de hacer más presa. Aquí el problema es, la solución es restaurar ecológicamente esos causas. Fíjate que no dice reforestar. Restaurar esos causas. ¿Qué es eso? Reponer la vegetación que tenía esa cuenca de captación de agua. Eso es que si Fran tiene una propiedad en Jarabacoa, tiene una propiedad en San José Las Mata, y está cubierta de bosque, a Fran se le pague, se le incentive a través de una ley que existe, que se llama Pago por Servicios Ambientales. Decirle, Fran, mira, tú vas a vivir de eso, pero no me toques ese bosque. Mantengamos los bosques, porque sin el bosque no habrá río. Un bosque bien reforestado es la mejor de las presas. Entonces el Yaque se va a seguir perdiendo y vamos a seguir en la retórica de invertir todo lo que usted quiera. Y todo el que inventa, y se lo estoy diciendo con todo el cariño y el respeto que le tengo a las organizaciones involucradas que van a recibir un dinero para restauración del Yaque, todo el que inventa restaurar el Yaque, y me pienso aquí abajo, de que restaurar el Yaque, por ahí donde dicen es detrás del Palacio de Justicia, todo el que inventa restaurar el Yaque está perdiendo su tiempo y su dinero. En una sola avenida eso se va. Es allá arriba donde está el problema. Es allá arriba donde hay que intervenirlo. Es que como Estado, ni siquiera como gobierno, como Estado, la municipalidad, todos los estamentos, tenemos que empezar primero a detener lo que está pasando en esa cordillera, que la tala de árboles sigue a sus anchas, sin duda ninguna. Y segundo, empezar a reponer lo que existe. Tercero, conservar lo que está a incentivar a que lo sigan teniendo. Entonces la inversión hay que hacerla allá arriba, pero hay que hacerla en serio. No es de juguete, con una jornadita de reforestación hoy, o un programita de un año donde nadie va a cuidar el arbolito. Pero hay que hacer énfasis también en los arroyos, Nelson. Los arroyos están muy contaminados. Y esto es un reflejo, porque las lilas son parásitos y están, ¿dónde? En agua contaminada. Señores, miren, hace unos días alguien publicó un video del río Jacagua entrando al Yaque. Y lo que entra ahí, yo le decía, mire, lo que entra ahí ya no es agua del Jacagua. Jacagua se conserva un poco hasta donde está el monumento natural Salto de Latinaja. Desde que sale de Latinaja y llega al Jardín Botánico, ya Jacagua no existe como río. Lo que le entra al Yaque de ahí es todo eso sufuente de los barrios aguas abajo, que lo descargan en Jacagua, por tanto es agua servida, no es agua natural. Entonces, los arroyos y los ríos, que nosotros tenemos una memoria muy corta, Santiagoeros, nosotros teníamos cinco ríos que le entraban agua al Yaque en la cordillera setentional. El Gurabo, el Jacagua, el San Francisco, el Quinigua, el Arenquillo, todos esos ríos, hoy usted va, que estamos en noviembre, todos están literalmente secos. Entonces, si para muestra ustedes quieren ese botón, tú tienes cinco ríos menos que le están entrando al Yaque. El Yaque simplemente se está muriendo. Pero si coges hacia la cordillera, todos esos desarrollos, donde tú empiezas Dicayagua, empiezas allá arriba, todos los pequeños riachuelos que le entraban al Bao, que le entraban al Yaque, que le entraban al Jimenoa o al Baiguate, que son todos afrontos del Yaque, también están languideciendo. Entonces, el trabajo hay que hacerlo allá arriba y allá arriba donde nacen los ríos. Aquí abajo vamos saneando, pero no es sanear el problema. O sea, que el Estado debe concentrar su inversión y la sociedad en recuperar esos caos. De lo contrario, en el programa que hagamos en 10 años, vamos a hablar de eso, de que tú decías, ¿tú te acuerdas que quedábamos aquí? Bueno, el Yaque corre a veces, como hoy, dolorosamente, el Jacagua corre a veces. Yo estoy buscando aquí, en una comunidad que estuve hace como dos meses, entre Gurabo y Tamboril, en la frontera, que hay todo el espacio por donde se ve que corría un río. El Palo Quemado corría por ahí. Y ese le entraba al Arroyo Gurabo. Que ahora también está literalmente seco. Solo corre... ¿Cómo se llamaba? Palo Quemado está por ahí. En la zona alta entre Tamboril y Gurabo. Seco totalmente. Hay varios... Esa loma parte aguas hacia dos lados. Hacia el lado de Puerto Plata, ¿verdad? Los ríos que van hacia allá. Allá hace Callaroba, Gurabito. En la cubre de Juan Veras nace un poquito más abajo el Jacagua. Y de aquel lado nacen los ríos que van a todas esas fuentes. Y en esa cordillera nacen, por ejemplo, lo que va a los 27 charcos de Damajagua. Y si nosotros permitimos que todos esos ríos se van muriendo, ¿por qué es un río más...? Estaremos haciendo un flaco servicio, no solo a la naturaleza. Yo me quedé sorprendido. Porque se veía que era un río caudaloso por la profundidad de la zanja, por donde corría el río. Y veo que es profundo. Y dije, pero esto no puede ser seco, totalmente seco. Y dije, pero esto no puede ser. Es así. Y aquí he tenido un video, pero no lo encontré para compartirlo con ustedes. De que cuando uno ve eso, uno dice, pero ¿será que está represado o algo? Porque tal vez se está pasando algo, una línea finita o algo, pero seco y la erupción. Así es. Y ahí esos ríos lo han acabado tres factores. El primero, el tema de la crisis del clima es cierto. Pero hay un régimen pluviométrico que se mide y todavía no es tan grave. El segundo es el grave de la deforestación. Primero, por ganadería, que quizás es el asedio mayor que se le está haciendo a nuestra cordillera en Centeno de Gelar, a pesar de una resolución de medio ambiente que está ahí en papeles, pero que nadie aplica de que no se debe hacer ganadería de montaña. Pero también tú tienes la minería furtiva. En el caso de esa zona que dices, entre ahí y Jacagua hay minería de ámbar, rudimentaria, artesanal. La gente desvía los pequeños cuerpos de agua para ablandar la tierra y excavar y meterse en unos túneles que sepultan a cualquiera. Entonces, esos pequeños venitas de agua, es muy difícil usted ver un río que nazca grande. Nacen con venitas de agua, con pequeños hilitos. Si usted coge todos esos hilitos y los utiliza para otra cosa, no llegan al río. Y el río también se muere. Eso es lo que está ocurriendo, lamentablemente, en esa y otras cordilleras. Así es. Bueno, aquí les voy a enviar a los muchachos para que veamos esto, que ya el espacio por donde está la gente lo que lo utiliza es como el vertedero para tirar la basura. Y cuando llueve todo eso va como una correa transportadora. Si no, miren lo que pasa en las cañadas, que hoy se llaman cañadas del mismo arroyo Gurabo, por el barrio Los Santos, o lo que pasa en Los Salados, con vueltas largas, que es un gran cinturón transportado de basura, que termina en el yaque, pero que termina en dónde, en el mar. ¿Y qué tan complicado es esto, Nelson? Porque estamos jugando hace tiempo el amagar y nodar, anunciando desde hace mucho de que ya se van a intervenir, pero no llega. Ah, porque es que esas inversiones no se ven en el corto plazo. Y lamentablemente a nuestros gobernantes, en las últimas décadas, les gusta, por ejemplo, si van a inaugurar algo, buscar palmas grandes de su ambiente natural y llevarla y plantarla ahí para que se vean que ya está grande. Entonces, nadie quiere invertir en ese tipo de proyectos porque no se va a ver en su gestión. Y terminan siendo inversiones para estudios y estudios y estudios. Y tenemos 20 años estudiando el yaque. Después lo único que nos quedará es hacerle una autopsia si no intervenimos hoy o mañana. ¿La publicidad o seguimos, Colin? Ok, podemos seguir. Ahí le estoy enviando a los muchachos el video para que veamos eso. De ese río, y yo digo, pero no puede ser que nosotros podamos seguir en este tema. ¿Qué hay que hacer? Volviendo al tema del yaque, Nelson, porque muchas teorías, canciones, todo el mundo se ha inspirado en el yaque, pero vamos de mal en peor porque digo, por esa parte, la circunvalación que la utilizo mucho y cuando trato de ver para allá lo que veo en Monte y Culebra, y digo, ¿dónde está el río? ¿Qué está pasando? Se secó. Hay sedimentación. ¿Qué es lo que hay aquí? ¿Qué necesitas? El yaque es lo que pasa que... Por lo menos en la parte de la ciudad. Vamos a decir, porque tú dices algo, a los políticos les gusta hacer las cosas donde se vean, para cortar cinta, para pegar una placa. De hecho, recuerdo un proyecto que tenía el exalcalde de hacer un bañadero, una cosa ahí. Sí, mira, el yaque va a morir de amor. Sí, seguimos así. ¿Por qué va a morir de amor? Porque tenemos muchos enamorados del yaque. Muchos. Todo el mundo está enamorado del yaque. Los artistas, los autores de letras, la sociedad civil, el gobierno, los funcionarios, todo el mundo está enamorado del yaque, pero nadie termina de casarse con el tema del yaque y, digámoslo así, acompañarlo a sobrevivir. Entonces, lo que hay que hacer con el yaque simplemente está descrito y escrito en decenas de proyectos, decenas de proyectos que se han estudiado a lo largo de los años. Tú tienes el caso del Plan Sierra, que tiene muchísimos años tratando de ayudar un poco, pero yo creo que ya nosotros tenemos que dar un paso más allá. El yaque, igual que otros grandes ríos como el yaque del sur, el gobierno debería intervenir sus cuencas altas. ¿Qué es intervenirla? Lo primero es, no me tumbas un palo más allá arriba. No me lo tumbas. Dentro de la área protegida, cualquiera de las áreas protegidas de nuestro país, siga habiendo ganado, siga habiendo ocupaciones, etc. Pero un poco más abajo, tú tienes que preservar eso y no tumbar, no permitir que te tumben nada en la zona de influencia de esos ríos. La segunda cosa es, cero ganadería allá arriba, por lo menos no en el modelo que se está usando. Entonces, inmediatamente tú eliminas esa ganadería y empiezas un programa de restauración en esos bosques, muy especialmente en la zona de la Serranía, Jánico y San José de la Mata. Y tercero, que no te permita ningún empresario, por dinero que tenga, emprender ningún proyecto que no sea ambientalmente sostenible. O usted quiere sembrar café, ah, muy bien, vamos a estudiar el modelo que sea sostenible para la biodiversidad y para el mismo río. No pelarnos ni que para después sembrar café o limones, que son las dos cosas que más populares están tratando de desmontar allá arriba. Entonces, todo ese esfuerzo tiene que darse allá. Pero entonces viene el otro esfuerzo que también sabemos lo que hay que hacer desde el punto de vista del tratamiento de las aguas. Ustedes saben que Santiago, que es la ciudad que más aguas tratan. Perdón que te interrumpa. Ahí está el río que yo estoy diciendo. Miren el hueco donde va el río. Totalmente seco. Así es. Vamos a ver. Ahí hay un puente que es bien profundo porque se supone que... El río tenía su fuerza. El río tenía el caudal. Miren el caudal ahí. Ahí. Así es. Ahí. Totalmente seco, donde la gente deposita la basura. Y si te fijas, veo que tiene hasta gaviones. Sí. De aquel lado. ¿Para qué hicieron esos gaviones? Para proteger una serie de casitas que nunca debieron estar ahí. Entonces el Estado comete un dual crimen. Primero invierte millones para proteger una casita que con esos mismos millones tuviera podido reubicar en otro lado. Y segundo, le das aquiescencia a alguien que ocupó la margen de un río para terminarlo de baratar. Esa zona está muy virgen, pero es penoso que de ver que un río totalmente, totalmente muerto. Nelson. Eso sí. Te pedimos disculpas que viniste a hablar del jardín botánico. Terminamos. La gente a veces nos dice, mándame la pregunta. Es ese conversatorio. Porque más que el jardín que hace su aporte, tenemos que ver eso de materia holística. Yo siempre, hay un amigo mío que me dice que tú vives hablando, tú eres político y vives hablando mal de los políticos. Y yo digo, no, es que la visión pobre que se tiene. Porque, por ejemplo, Santiago tenía un departamento de medio ambiente que lo que hacía era andar persiguiendo buhoneros cuando hay tantos temas de esto que es responsabilidad del gobierno central, pero las alcaldías en los municipios, que es el gobierno local, debe tener políticas a favor de eso, de decir, señores, vamos a ver qué pasa en el río Yaque, si hay que drenarlo. Pero ya que te robamos el tiempo del jardín botánico, Nelson, corto, 10 segundos para un mensaje. No, simplemente decirle que los que estamos involucrados en el proyecto de jardín botánico queremos que sea un proyecto modelo de transparencia, que la gente entienda que ese jardín no es mío, no es de los funcionarios del gobierno que están en el consejo, no es de las instituciones, es un jardín de la ciudad. Hoy día es el principal pulmón de la ciudad, pero también es el principal refugio de la biodiversidad. Como ejemplo breve, hace apenas unas semanas hicimos un conteo de aves que se hace anualmente y el jardín de 12, 14 aves que tenía cuando empezamos a intervenirlo, ya encontramos más de 60 especies de aves, muchas de ellas migratorias, que hacen vida en el jardín, que vienen a resguardarse, alimentarse o anidar en ellas. Eso es un buen indicador, toda vez que la restauración ecológica se trata de eso, de que las especies se encuentren de nuevo su nicho natural, que la gente entienda que esto, además de ser un tema de salud, usted puede ir a caminar, la entrada al jardín es gratuita, es libre, 7 días a la semana, no hay que pagar un centavo. Se paga usar el tren o se paga entrar al mariposario o al laberinto, esos son los servicios que se pagan, que son 50, 100 pesos por entrar al jardín, es gratis para todo el mundo, 7 días a la semana. Aprovechelo. Aduéñese de eso, que cuando los que no estamos ahí no estemos, usted sienta que eso es suyo también porque le costó su dinero y le va a costar su salud si nosotros permitimos que alguna vez eso se desmerite y eso se deteriore. Nosotros tenemos que seguir apostando a que ese jardín se concluya y se desarrolle como esperamos. Saludos a mi amiga Lea, esa sí es una trabajadora. Esa sí es una batalladora. Da vergüenza que una comunidad tan pujante como Licei en el día de ayer tuviera una huelga nueva vez exigiendo cloacas, porque también tenemos que ayudar con esto, haciendo las obras de infraestructura, el Banco Mundial ha puesto la plata para hacerle a Licei que todo va al río Licei, pero bueno, se nos acabó el tiempo Nelson, muchísimas gracias, éxito, como siempre decimos nosotros tratamos de hacer comunicaciones, comunicación que aporte al desarrollo de la República Dominicana. Nosotros no queremos ni ser graciosos, ni que nos den like, ni nada de eso. Queremos aportar y eso hemos hecho con un gran técnico como lo es Nelson, que es el secretario del consejo que maneja el jardín botánico. A ustedes las gracias en nombre de Fran Rodríguez, Edison Meléndez y de todo el equipo. Mañana a las 7 en punto aquí nos encontramos otra vez en otra edición de Diario 55 y esta hora estelar que es el café de Diario 55. Bye bye, nos vemos mañana.